Muy buenas noches, de verdad agradezco y valoro la presencia de todos ustedes. Sé del esfuerzo que hacen nuestros amigos de Acalapa, nuestros amigos de Tapayula, nuestros amigos de Fauneufla, de Clalcruz, de Lindavista, de Xolotla, de Atla, de Aclantonto, también nuestros amigos de Acahuales, nuestros amigos de Aila. De verdad que sé el esfuerzo extraordinario que hacen por venir y pasar un rato agradable. Como bien saben, la única finalidad es de compartir nuestros momentos de felicidad, nuestros momentos de alegría. De verdad que siempre y en todo momento estoy agradecido con todos y cada uno de ustedes por darme la gran oportunidad de ser su presidenta municipal. Me siento muy orgulloso, pero a la par siento un enorme compromiso con todos y cada uno de ustedes. Asumo la gran responsabilidad, pero sé que no estoy sola, porque también sé que desde las trincheras que a ustedes les corresponde estar, en todas y cada una de sus juntas auxiliares de sus comunidades, tengo a las personas, a las personas indicadas que quieren a sus comunidades, que quieren a sus pueblos, que buscan el mejoramiento de ellos. Por eso hemos compaginado en un proyecto, en un proyecto de trabajo, en un proyecto de compromiso, en un proyecto de seguir mejorando la calidad de vida de todas y cada una de las comunidades. Por eso me siento muy orgullosa de tener a mis amigos, los presidentes auxiliares, a sus esposas, la mayoría, a todas ellas mis comadres. De verdad que les agradezco, les agradezco el apoyo infinito que siempre encuentro en todos y cada una de ustedes. Por otro lado, también agradezco a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de todas las áreas. De verdad que, como ustedes bien saben, compañeros, pues este convivio es un poquito a destiempo. ¿Por qué? Por todo el trabajo que venimos desempeñando, desde las preposadas, las posadas, los convivios que tenemos también de manera personal, con nuestras familias, en nuestros hogares. Pero no importan las fechas, importa el momento, el momento como esta noche, de que estamos personas de verdad, de verdad, grandes personas, que a mí me llena de orgullo, de satisfacción que estén todos y cada uno de ustedes. La finalidad es para desearles un feliz año. El año que ya comenzó, que está lleno de muchas bendiciones, que reine la paz, que reine la armonía en sus hogares. Y de verdad que, como siempre les he dicho, les comparto la gran responsabilidad que tengo. Ustedes, como compañeros, como amigos, como directores, como jefes de cualquier área, todos, todos somos piezas importantes y fundamentales de este juego de ajedrez. Todos tenemos que cuidarnos, que respetarnos en nuestras áreas, que tenemos que mantener un ambiente sano, un ambiente de respeto, un ambiente de lealtad, porque también de eso se trata. Nosotros, como compañeros, tenemos que ser leales. De verdad que no me resta más que agradecerles su presencia, el decirles que muchas personas que no trabajan, que no comparten el ayuntamiento con nosotros, pero de alguna manera son amigos, son amigos de mi persona, son amigos de todos ustedes. Y la verdad que en este ayuntamiento tienen cabida todas las personas que quieran sumarse a un proyecto de trabajo. Enhorabuena, muchísimas felicidades, disfruten la fiesta, que todo salga en Santa Paz. De verdad que el ayuntamiento hace cosas, esfuerzos extraordinarios para que esta noche convivamos en Santa Paz. Que Dios los bendiga, les deseo un feliz año y les deseo mucha, mucha salud para todos ustedes. Mi cariño y mis respetos. Muchísimas gracias por estar esta noche compartiendo con todos nosotros. La fiesta es para ustedes y a disfrutar, señores. La fiesta es para ustedes y a disfrutar, señores. La fiesta es para ustedes y a disfrutar, señores. La fiesta es para ustedes y a disfrutar, señores. La fiesta es para ustedes y a disfrutar, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!